Dice, veo demasiadas funcionalidades de la Ecos, cuesta menos si no se usan todas, como comentaba, pues tenemos diferentes planes, está el plan BASIC adaptado al área de recursos humanos y necesitamos pues simplemente tener un lugar para hacer comunicados masivos a nivel corporativo y donde el empleado pueda transmitir una duda, una consulta, descargar su nómina, lo que sea, sería un usuario de alta en plan BASIC, que es más económico y luego pueden convivir los dos perfiles y luego tenemos un área, un departamento que va a gestionar un proyecto, pues pueden estar dados de alta con el plan Laicos Pro y hacer uso del resto de funcionalidades que se adaptan.